Empiezo con las luras. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Mano derecha por encima del codo, la izquierda bien estiradita. Y ahora. 5, 6, 7, 8. Echa un cambio de mano. Y ahora el chico gira por detrás dejando la izquierda abajo y la derecha por arriba. Y 1, 2, 3, 4. Es un peinado rápido, no me tengo que empeinarlo, para agarrar por encima de su codo. Para hacer. 5, 6, 7, 8. Ahora aquí bien amplio. No me quedo aquí corto. Lo hago grande para indicar bien ese chico. Hago el 1, 2, 3, 4. Y el agarre. Pulgares abajo. Para que me venga bien el chico. En el 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, onditas. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Y con música. Y con música. Con mis manos letamente acariciándote la espalda. Yo quitándome las ganas. Con los tres hoy en mi cama. Tus envidios en el cielo. Yo tocándote. Y levándote, quizás solo ti me ves Me miras a los ojos, te das cuenta del duelo Y eso es el momento, y me doy saber Tenerte en boca rara, me quitas el sueño Aunque nada es en serio, en ti me siento mejor Otra noche que te ahogar Muy alto, las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes mirar Antes de que el botón te abaste Ahora amamos como Martín en noche Y si no, tú a que nadie se ve, checa bien, poderte Y si no, tú a que nadie se ve, queca bien, poderte Con mis manos lentamente acariciando tu cintura Admirando tu figura, repitiendo esa locura Tus envíos en mi cielo, yo tocándote, elevándote Sé que eres la última vez Me miras a los amores, te das cuenta del cuerpo Y eso es el momento, que me va a estar en el infierno Dejarte en poca ropa, me quitas el sueño Y aunque la de más seria, me diré sin dolor Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que el botón de la noche Arámano como el fin de noche Y si no voy a mojar Porque nadie se ve y se ve que acudarte Sinceramente No me voy a mojar No me voy a mojar Gracias